Bienvenidos a nuestro resumen del Nocheciero. Los medios de comunicación israelíes confirmaron la noticia de la muerte del piloto israelí después de que se estrellara un avión F-16 que regresaba de una incursión aérea contra Gaza. Las fuerzas ocupantes israelíes habían lanzado una serie de ataques aéreos contra diferentes zonas de la franja. Las incursiones estuvieron dirigidas contra el sector oriental y central de la franja, específicamente el área de Juhreddik, después de otra incursión en la que fue atacado el puesto de Al-Yarmouk perteneciente a la resistencia en el este de Gaza. Los ataques se centraron en la zona de Jabal Reyes, al este del barrio de Al-Tufah, el puesto de Al-Qadisiyah perteneciente a las brigadas de Al-Qassam en el sur de la franja de Gaza, así como alcanzaron la zona de Al-Waha en la zona nororiental de la franja y un puesto de vigilancia de la resistencia al este de Beit Hanun. La marina israelí interceptó el velero Zaituna antes de llegar a la franja. La armada del ocupante israelí dirigió el barco al puerto de Ashdod en el interior palestino ocupado. El diputado Jamal al-Hodari, presidente del Comité Popular contra el Asedio, condenó la intercepción de la marina israelí al buque de la solidaridad Zaituna en las aguas territoriales, haciendo hincapié en que los objetivos del buque se lograron y su mensaje de solidaridad había sido entregado. En cuanto al expediente iraquí, un funcionario estadounidense anunció que la coalición contra Daesh reconoció que probablemente mató por error a elementos pertenecientes a la movilización de las tribus en un ataque aéreo cerca de Mosul. Fuentes iraquíes habían informado al Mayadín de la muerte de 21 combatientes de la movilización del sur de Mosul, víctimas de ataques aéreos de la coalición. El corresponsal del Mayadín informó que el ataque coincidió con un ataque de Daesh contra la zona el cual había sido repelido por las tribus de al-Laheb, víctimas del ataque aéreo. El ex presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, indicó que Arabia Saudita es un enemigo histórico de Yemen y de su pueblo. Saleh señaló que Arabia Saudita está librando una guerra inmoral contra el Yemen y que solo refleja más odio y deseo de venganza, según lo expresó. Y afirmó que es necesario que un equipo de abogados y activistas políticos prepare a la prontitud documentos sobre las víctimas de lo que describió como masacres, genocidio y la destrucción causada por la coalición saudí para que sean entregados a los tribunales internacionales. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.